Vamos a saludar a María José Olesti, que como decíamos es la directora general de Family Watch. Parece que hay unanimidad. Buenas tardes, señora Olesti. Muy buenas tardes. Digo, parece que hay unanimidad en ese diagnóstico, en esa conclusión, que es un problema la mala influencia que ejercen las redes sociales y los influencers en nuestra juventud. Sí, efectivamente, en este decimosegundo barómetro de la familia hemos querido destacar como un tema de estudio principal impulsar la salud mental y ese deterioro que estábamos ya viendo a consecuencia de todo el lastre que llevamos arrastrando no solo de la pandemia, sino de la propia situación de incertidumbre y de inestabilidad, cómo impactaba de lleno en los más jóvenes. Y efectivamente, pues los padres hemos visto en los datos que nos han aportado cómo una gran preocupación está en ese aumento del acoso, del ciberbullying también, de la exposición que tienen nuestros jóvenes a poner todos sus datos personales en la red, el uso excesivo de las redes sociales, también esa exposición y sobreexposición de la imagen, los continuos cambios en la autoestima, cómo se produce también ese aislamiento social y familiar y desde luego propio de su inmadurez y de la edad que tienen, pues la incapacidad para poder filtrar determinados contenidos. Por tanto, las familias hoy, y así nos lo están demostrando en este barómetro, consideran que hay un papel fundamental de los influencers, que no hay que olvidar también, que es el grupo de dependencia, su familia es el grupo de procedencia, pero los influencers, como los amigos, es un grupo del que dependen fundamentalmente y donde esa imagen que generalmente se expone más idealizada que no es real y donde dejan ver muchas veces también una mayor sexualización, una hipersexualización de los jóvenes, pero especialmente de las niñas, digamos que con ese componente preocupante que tiene, como las muestra también mayores y algo que les preocupa especialmente a las familias es también la imagen que se da, bueno, pues cómo influye esa imagen en la autoestima, en la baja autoestima. Bueno, pues absolutamente de acuerdo a la mayoría de las familias a las que se les ha preguntado por el tema. Aquí aportaban nuestros colaboradores y con esto terminamos, señora Lesti, nos hemos quedado sin tiempo, pero puede ser la solución ese diálogo entre padres e hijos. Sin duda, las familias ya apuntan por ahí, apuntan hacia que la comunicación, una comunicación fluida entre padres e hijos es una de las principales soluciones y desde luego una mejor regularización también que tenga una legislación que ayude también a regular de alguna forma estas imágenes y digamos todo este tema que rodea a este mundo digital que tanto afecta a nuestros jóvenes. Bueno, pues esperemos que vayan, si coincidimos en el diagnóstico, si ya está hecho y hay unanimidad, esperemos que se pongan a funcionar las herramientas adecuadas para que eso vaya diluyéndose, porque realmente, como decía Paco Houston, tenemos un problema entre los adolescentes y jóvenes españoles. Gracias, un fuerte abrazo y feliz día. Muchas gracias a ustedes, muy buen día.